Muy buenas a todos gente Que tal, como estamos Aquí negro, vamos a dar un poquito Twisted Fate Que os lo debía Vamos a darle cañita Me enfrento a un Kasadin Creo que es Platinito 2, así que está bien, bueno Me he puesto unas runas muy agresivas Para hacer gankeos y tal Son... Quintas, suelen ser velocidad de movimiento No me las he puesto bien Ha sido un pequeño fail, son de AP Y luego me he puesto Los sellos y los glifos De AP por nivel Así que bueno, a ver Y bueno, tienen Queen en top El real, así que a ver que tal Han puesto un war ahí LOL, fail Fail, fail A ver que tal Los gankeitos, que podemos hacer Recordad que esto lo he nerfeado La W, tienes poquito tiempo Para elegir la carta y tal Y para tirarla a 4 segundos Me parece Así que bueno, a ver que tal Hace mucho que no lo toco Jugaba de AD Se lo pasan estos dos Y nada, contra el Kasadin Pues muy tranquilito Farmeando Puseando lo máximo Y ya está Venga Tito Kasadin Que David está fuertote ¿No cabrón? Venga despacito Se ve bien Se ve bien Uy, 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 uy A intentar degastarle desde lejos Todo lo que pueda Las cartillas estas que no se ven Ahora es cuando tengo que aprovechar Y farmear lo máximo La azul La azul, que es la que más quita Me da maná Repartimos Gordete lo perdí Venga, despacito Tengo que pusearle para que no me toque los cojones Básicamente Uy, como te tengo, cabrón Buena, primera sangre se han marcado Venga, está bien A pusear, a pusear Ahí está el teleport Tengo que intentar joderle lo máximo posible Ya me encargo Le di, le di, le di No tengo mana ni mierdas Pero bueno Vamos ese mana, coño Vamos a comprar No tiene teleport Así que bien Primer ítem Ya sabemos cuál es Unas botillas En cuanto pueda, gankeo Donde sea A top A top mismo Iré a... En breves, eh Con el twist de fey Pues bueno, puseamos un poquito la línea Y a gankear Ya está Se ve bien Se ve bien Se ve bien Se ve bien Gastando Y no estoy haciendo nada Repartimos Uy, voy a ir a bot, eh Ahora ¿Ves lo que tiene en la jungla? El fiddlestick A esa es a la que hay que matar, eh Engánchala, engánchala 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 La matamos, eh A lo mejor Una polla Como un ciruelo No No, gente No Hostia Me ha aparecido un Pokémon Me mató Mierda Aquí me hizo todo el lío Tiré el tele por aquí Y se fue Cago en la puta que parió, gente Bueno ¿Quién se ha llevado a la muerte? El Ezreal, ¿no? Uf Eso no mola, eh No está bien Esto fuera, coño Matarlo, matarlo No Bueno, ahora no puedo tirar el ulti Hasta dentro de dos minutos Coño, hay que tirar un ulti y matar Y no hacer eso, ¿sabes? Vaya fail Bueno, no pasa ni media Vamos, 0-1 1-1 Justo antes He jugado una partida Y me he puesto las runas mal Y me las he puesto de AD En mid Vaya mierda En bot todavía Alguna vez me he hecho las risas Y tal Pero vamos Ya está, ya está aquí, eh Ya llegó Ya llegó Seguimos pulseando Lo máximo Para que este tío, pues, esté bajo torre Bueno, vamos a ver El tema es tirar un ulti y hacerlo bien, ¿sabes? No ese fail Tomás, habéis visto Se nota mucho, eh Ahora tienes que llegar Y meter la carta No como antes Ya me encargo No te da tiempo O sea, ¿habéis visto? No... La tenía por aquí Zorrita Buena, 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 buena Un poquito de mana Venga, venga Vete, machote No, 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 no Campeón ¿Qué ha pasado ahí, machote? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Bien hecho Venga, han tirado torre Venga, bien 5-2 Esa cartita No Están y pollas Ahora vamos a volver a intentar algún gankeo Hacerlo bien esta vez Vamos a ir a torre Ya tengo esto Y esto Calculemos Tengo ulti, eh Y esta vez va a ser Epic ¿O no? ¿Cómo va Casadín? 1-0 55 Vale, buena, 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 buena Ahora voy a por él este Quizá tenga teleport, eh ¡Gordete! 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 Mi blue no estaría mal Que no lo he olido en toda la partida ¿Sabes? ¡Qué hostia mandado! Mira, 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 mira ¡Buena, buena, buena! ¡Joder, lo hemos volado! Sí, señor A ver si puedo ir a por ella Soy único en mi especie ¡Eh, que viene el que te cuento! ¡Que viene el Casadín! La cartita ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cartita OP! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! Se ha hecho un doble, eh, mi hijo de puta Reventar a ese cabrón Os matan, eh, a todos ¡No, está muerta la pobre y no lo sabe! Mira que hostia le ha dado ¡No tiene maná, no tiene maná! ¡No lo tiene, no lo tiene! ¡No tiene maná, eh! ¿Tiene maná? Sí, se murió Bueno, está bien 3-2 ¿Cómo va este tío? 2-0 Bueno, ya tengo esto, ¿no? Está bien, está bien Nos estamos flipando No va, no, bueno No va mal, no va mal Ya te digo, hace mucho que no juego a este, coño Se nota No estoy avispadete con las cartas, ¿sabes? Bueno, pues esto es de práctica, coño ¡Mira el S! ¡Lol! ¿Cómo lo sabes? Hay que pulsar a muerte ¡Hola! Muere, 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 muere ¡Cabrón! Me la juego con la carta random Me la juego con la carta random ¡Uy, Dios mío de mi vida! Casi, ¿eh? La puta que parió Píatelo, machote No, no, no Yo no ¿Cuánto mana gasta esto? 150 Es mi día de suerte ¡Venga, vamos, vamos! ¡Buena! Buena, machusete Buen tuiste fate Mientras tanto, en bot Un doble De nuestro amiguito Casahín Va 4-0 Yo 4-2 Bueno, está bien Segurísimo ¡Hostias! ¿Llegaré? ¿A matar a esta? La mato, ¿eh? No lo sé No mato a una mierda Vamos, 9-7 No, vamos mal El tema es que ellos no tienen tanque Ojo, amiguito Repartimos Vamos a darle un cartazo a alguno En la boca Este ya va metiendo, ¿eh? Que te mata, loco El que te cuento está ahí, ¿eh? Repartimos Que nada, que nos las hacemos Nos las hacemos ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Se nos ha envenenado Se nos ha envenenado Flash y todo No he contado con el ulti Está bien, no, no Sorry, ¿no? Está bien, amiguito Me flipé Me flipé A la torre siempre el azul Que es la que más quita Ven a tirar esto, coño Vámonos, vámonos Este está jodido, ¿eh? Tiene la pasiva Eso sí ¿Me hago el gorrete ya? No lo podría hacer Venga, vamos a ver Hemos tirado ya Torre, torre, torre Inhibidor Hemos hecho el completito Eh, cabrón Sí, no, un gorrete No está mal Luego esto Van con doble AD También puedo hacer el Zonias Ya veremos No se lo da El castellín Serás cabrón No se lo da Hijo puta Bueno, bueno Vamos a ver 12-8 No está mal Este lleva 4-1 Yo 2-5 esto Está bien Hola Hola Pues yo te meto Mira, mira A mitad de vida Ala, venga Toma por culo ¿Cartita? Dale Podría hacer split push Un poco, ¿eh? Me está flipando Repartimos Voy a pushar bot, ¿eh? Un poquito de split push Con nuestro amiguito Twisted Fate Seguimos, seguimos Hiper mega gun De 3 personas A nuestro amiguito Javier Bueno, venga Seguimos Yo tiro torre Vamos aquí A escondernos Mierda No, no Está bien No gastéis ni te Bueno Uno por otro Se ha llevado el carry Yo quiero esa muerte Como el comer Gorrete Buen gorrete Ojito, eh Amigos Que son 4 Mucho ojito Bueno La he matado No tiene extenuación Se lo llevo el carry ¿Cómo va el carry? 3-2 Bueno No está mal Podría ser peor Molimaster Gratero un poquito tanque Soy único En mi especie El tema Que son bastante Blanditos El único que va Hinchadete Es el Kasadin Que va 6-1 Encantador Y por lo demás Pues Deberíamos ir a top Llega Vamos a pusear top Sí, sí La tiramos, eh Vamos tirando torres Poquito a poco Estamos todos aquí ¿Qué hostias mete, eh? Joder Ahí va, cabrón ¡No! Ahí va, me ha matado Me ha matado esto En la bola de la esta, ¿no? La torre Hay que tener más sangre Coño, hay que ir a muerte Voy a hacer esto Yo meto de puta madre ya, eh Ojo Meto bien Tiene la pasiva, eh Hasta luego Hasta luego, Molly Molly, Molly Y ahora se nos muere Este también Pum No le quita mucho, eh Corre como el viento Corre como el viento Se la lían, eh Mira, mira, mira Como se la lían No sé si voy a llegar, eh No creo que llegue Pero puedo intentarlo No voy a llegar Serás cabrón Puto casadín, chaval Este cabrón ya se ha pirado, eh Se ha pirado Pero el tema es dónde, ¿sabes? ¡Eh! ¡Te enganché! ¡Uhú! ¡Cabrón! ¿Cómo te he pillado? ¡Oh, puta! Te lo juro que por un momento digo ¡Hostias! Le ha dado la cu... O ha sonado ¡Alto, compañero! ¡Joder! ¡La puta planta, ¿no? ¡Me tomas por culo, coño! Ahí va, si es que es el el real Es el puto el real Que me está hinchando la puta cara ¡Mátale! El el real, tú Casi lo mato, eh Cuánto mete esta mierda, ¿no? Mete el horror Mete el que te cagas Y tengo 390 de AP ¿Habéis visto lo que le he bajado al real? ¡Ojito, amigos, eh! ¡Hiros, hiros, hiros, hiros! ¡Correr, correr! ¡Correr! ¡Correr, que ya llego yo! ¡Te la liaron, machote! ¡Hostias! ¡Cuérate, anda, zorrita! ¡No he olido un blue En toda la partida, eh! Entre que al principio no me lo ha dado Y que luego se me ha olvidado ¡Ja, ja, ja, ja! Calculemos Que era un blue Que era un puto blue Bueno Un baloncete, ¿no? 8-2 No te quiero, vamos Ni tocar, cabrón Es cuestión de suerte ¡Ah, me ha visto! Yo creo que me ha visto, tú Yo creo que me ha visto Las zapatillas ¡Venga, go, go, go! Hay que hacérselo Hay buen DPS ¡Ah, se me ha ido la puto acá! ¡Muerta, tú! ¡Madre mía! Se nota, eh, lo del nerfeo a esto Si lo he tirado instan Y no he dado tiempo ¿Lo habéis visto? Cabo de la puta, tú ¡Ele es real! ¡Ele es real! ¡Mira, mira, mira, mira! La cartita ¡Estáis en mi reino! Las cartas ¡Venga esa torre! ¡He encantado! Cojones Coño, se ha volado ¡Gii, gii, 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 gii! Go win, please Bueno Una partidita un poco Un poco No sé Imposto Bueno, la verdad es que lo que os he dicho No os voy a engañar A Twisted Fate hace que no lo tocaba desde la última vez Un montón de tiempo Sobre todo con el último cambio de las cartas y eso Ya habéis visto, muchas veces tiras la carta Tiras el ulti, llegas Y no la tienes, porque tienes No sé si son 4 segundos para lanzarla O bueno, algo de eso, es cuestión de práctica Más que otra cosa, que a mí me falta mucho Porque ya os digo que hace ya mucho que no lo cogía Hubo una temporada que lo jugaba full Y bastante bien, pero bueno, igualmente yo creo que es una partida Que no ha estado mal, me he enfrentado a Casadín En 1000, que es un enfrentamiento que está guay Era Platino 2 y tal, así como yo Y bueno, poquito más gente Espero que os haya gustado, nos vemos